El herpes zoster, también conocido como culebrilla, es una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo, la cual es una infección que puede causar erupciones muy dolorosas en la piel. El culpable es el virus varicela zoster, sí, sí, el mismo que causa la varicela. Una vez que una persona se contagia de varicela, el virus permanece inactivo en el cuerpo durante muchos años. En algunos casos, el virus puede reactivarse y causar herpes zoster, siendo lo más común una erupción cutánea dolorosa que suele aparecer en un solo lado del cuerpo. Y la erupción puede estar acompañada de otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar general y cansancio. Ahora vamos a desmentir 5 mitos sobre el herpes zoster. Mito número 1. Solo los ancianos lo padecen. Este mito es falso, aunque es más común después de los 50 años, se puede presentar en todos los grupos de edad si hay un compromiso del sistema inmune. Mito número 2. No es contagioso. Este mito es falso, aunque el herpes zoster no es tan contagioso como la varicela. Si se puede contagiar, si se tiene contacto con las lesiones húmedas, si la otra persona no está vacunada o no ha padecido la varicela. Mito número 3. No hay tratamiento efectivo. Este mito también es falso, ya que contamos con antivirales que son efectivos en las primeras fases de la enfermedad y pueden prevenir complicaciones. Mito número 4. No puede recurrir. Este mito también es falso, ya que en una pequeña cantidad de casos sí puede recurrir a los 8 años. Mito número 5. Cuando la culebra une sus dos puntas, es decir, la cabeza se junta con la cola, tiene consecuencias fatales. Este mito no es del todo cierto, aunque si afecta más de dos dermatomas del lado contralateral, sí tiene un riesgo mayor de complicaciones, pero no necesariamente fatal. Ante esta enfermedad, es importante recibir un tratamiento oportuno para prevenir complicaciones. La vacuna contra la varicela puede ayudar a prevenir el herpes zóster y es recomendada en mayores de 60 años. Si tienes preguntas, puedes dejármelas en los comentarios. Adiós.